Durante la primera oleada del coronavirus, uno de los principales problemas fue la falta de equipos de protección. Por ello, una empresa malagueña ha creado la primera bata sanitaria en España que sirve como bata quirúrgica y también como epi. Aseguran además que tiene una especial protección contra las nuevas cepas del coronavirus. Protegen a médicos y enfermeras de todo el país. Son las batas sanitarias. En 2020 se fabricaron en esta empresa malagueña más de 7 millones. Ahora han dado un paso más y las han convertido también en epis. Tienen que garantizar la seguridad para los profesionales sanitarios, no solo como un producto sanitario, sino también como un producto individual. Entonces hay que testarla frente a microorganismos, a bacteriófagos, etcétera, para garantizar esa seguridad. 16 costureras les dan vida. Están confeccionadas con un tejido especial y cosidas con ultrasonidos, por lo que no tienen costuras. Son batas como esta, duales. Sirven como bata quirúrgica, pero también como epi. Con ellas esta empresa sirve a todos los sanitarios en España y en otros 50 países de todo el mundo. Su producción se realiza de 7 de la mañana a 11 de la noche. 40.000 batas diarias con un periodo de caducidad de 5 años, por lo que podrían formar parte de una futura reserva estratégica. Puede ser interesante siempre y cuando se vaya reponiendo. Es decir, que no sea una reserva que se quede ahí parada en el tiempo, sino que sea una programación de reposición de esa reserva. Una ciudad como Sevilla necesita 60.000 unidades al mes, batas malagueñas que usan en Oriente Medio, Chile, Suiza o Hong Kong.